Hola amigos del tenis de mesa. Bienvenidos al canal Entienda, Aprenda y Juegue. Este canal fue creado para subir contenido de tenis de mesa. Así que si eres amante de este deporte, suscríbete para que puedas mejorar tus entrenamientos y ser el mejor. En este video podemos observar un circuito de preparación física. Esto nos ayudará para sacar ideas e implementarlo en nuestro entrenamiento de acuerdo a nuestras posibilidades de escenario y material. Este video fue realizado en un centro de alto rendimiento en Francia. Espero les dé ideas para que las utilicen en su entrenamiento. Gracias por ver el video.